Pasada las 9 de la mañana, el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades, IRMI, se lanzó a las calles en una caminata, la cual llevó por nombre Caminata Rosa, que congregó a médicos, enfermeras, vionalistas, periodistas y ciudadanos en sentido general, que en una sola voz dijeron si es posible vencer el cáncer. En todo el mes de octubre, el IRMI realizó diversas actividades en prevención al cáncer de mama, dentro de las iniciativas del IRMI, que forman parte de la lucha contra el cáncer, figura la creación de programas de ayuda a la ciudadanía a través de la realización de estudios preventivos, con facilidades que van desde la aplicación de descuentos hasta consultas completamente gratis.